Guti ha sido bastante claro con los fichajes que según él debería hacer el Real Madrid de cara a las siguientes temporadas y ha sido bastante específico con uno para la delantera y no se trata de Kylian Mbappé porque ya prácticamente se da por hecho que llegará en verano no dice que para el próximo mercado de verano pero sí que dice que es un fichaje que debería de hacer el Real Madrid y que es un jugador perfecto para el Real Madrid y que entra pues completamente en el proyecto y que es totalmente compatible con Kylian Mbappé se refiere a Erling Haaland donde dice que es un jugador que está hecho para jugar en el Real Madrid que el Manchester City es un gran equipo pero que no es ni mucho menos algo cercano pues al Madrid dice que son completamente compatibles tanto él como Kylian Mbappé y que está seguro que Haaland pues se acabará fichando por el Real Madrid veremos a ver pero como el Real Madrid pues acaba haciendo esto en un futuro la verdad que sería una auténtica locura juntar arriba a Vinicius Haaland y Kylian Mbappé ¡Gracias!